Buenas noches señor Inframundo, pues bienvenido a Tijuana una vez más, pues hoy fue una noche pues creo que corta, una buena presentación y como lo dijo Arandu, hoy pues me salí de mis casillas, no sé qué le pasó, pero bueno, así es la lucha libre, nada está escrito, todo se va en tres segundos, pero ¿cómo se va? ¿con qué sabor de boca se va usted de esta presentación? Pues mira, contento, yo creo que es segunda vez que me presento aquí como dios del inframundo, la gente me sigue apoyando, me enfrentando a dos grandes como es Jonathan, como es Arandu, acompañado de un grande luchador, sabemos que es campeón aquí, este City y bueno, creo que eso es lo más importante, que el público se haga contento, queda la moneda en el aire, me reta por un mano a mano Arandu y estoy ahora sí que dispuesto a cualquier reto, ¿no?, en este momento. Creo que por favor sí falta esperar que dice la promotora, que diga, va para tal fecha y yo creo que Arandu está más que puesto para ese mano a mano. Sí, podemos dar la verdad un gran mano a mano, yo creo que puedo aprender mucho de él y pues bueno, él sabe que se enfrenta a un gran luchador también, ¿no? Digo, cada encuentro aprendo cosas nuevas, trato de aprender de los grandes como es Arandu y pues bueno, ¿por qué no? Esos son los retos que te hacen grandes. Definitivamente, pero hablando de Arandu, las palabras que dijo al terminar el combate, que usted lo sigue reconociendo como un grande, precisamente tocó el tema del nombre, que para él usted sigue siendo Drago porque usted lo llevó a otros niveles, ¿con qué sabor se va con esas palabras? Pues nostalgia, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es padre que alguien te reconozca así, ¿no? Sobre todo un buen luchador y que te lo diga delante del público, pues para mí me da nostalgia, creo que pues es una etapa de mi vida, de mi carrera que nunca voy a olvidar. Uno dice, no sabe qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Ahorita estoy como yo del inframundo, el día de mañana fue un hombre que me costó mucho trabajo, mucho picar piedra, recorrer muchas partes del mundo, recorrer muchos lugares de la República Mexicana y pues bueno, muchos kilómetros avanzados. Yo creo que eso es lo que me llena en este momento, ¿no? Me recuerda a grandes cosas y pues bueno, aquí estoy. Yo una vez lo dije, me llame Juan Abrán, la gente va a seguir sabiendo quién soy yo, sabe mi carrera y creo que eso es lo más recompensante de todo esto. Definitivamente creo que, como dicen, la máscara y el equipo no hace al luchador, sino a la persona que está detrás de él. Sí, así es. Yo la verdad es que siempre lo he dicho, ¿no? Uno hace el nombre, no el nombre hace a uno. Uno es lo que demuestra, digo, durante una carrera, ¿no? Y creo que esta carrera fue muy sacrificada para mí. Muchas cosas que han pasado por mi cuerpo, por mi vida, por todo, ¿no? Y no lo puedo echar de la noche a la mañana a la basura, ¿no? Sí, sigo mi legado, sigo aprovechando las oportunidades como lo que me brinda aquí la promotora que me trajo y, pues bueno, hace el esfuerzo de traer gente de fuera y creo que es lo que también la gente tiene que valorar eso y venir a apoyar a la lucha libre. Definitivamente. Pues, señores de Inframundo, pues ya estamos a, ¿qué? Unos días, 20 y tantos días, 27 días para terminar este 2023. ¿Con qué sabor de boca termina el año? Pues mira, me iba a enfrentar un mano a mano con el señor Blue Demon en Arizona. Se pospuso, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Tuve una luxación expuesta en el dedo. Esta noche, de verdad, que hice mucho mi esfuerzo para presentarme porque, pues por prescripción médica, todavía no podía trabajar, pero, pues bueno, uno hace eso, ¿no? Venir y brindarles un espectáculo a la gente. Creo que ya cierro con esto. Tengo por ahí dos presentaciones más. Necesito cuidarme, necesito ponerme en forma porque quiero buscar una oportunidad más para presentarme en AEW. Que me sigan dando fechas, seguir abriendo las puertas en el extranjero. Ya estoy en la justicia de mi carrera, quiero terminar bien, quiero cuidarme bien, pero con grandes recuerdos. Para terminar, ¿qué le dice al público que asistió hoy a la función? Pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre entregado, siempre, de verdad, entregan todo por la lucha libre, apoyando al rudo, al técnico, apoyando la lucha. Y creo que eso es lo que más vale en este deporte, ¿no? La afición. Pues señor, muchas gracias. Que pasen felices fiestas. Y nos vemos. Gracias, seguramente. Espero que muy pronto. Señor nuevo, bendiciones y grábenselo porque hay de todo menos miedo. Gracias, seguramente. Gracias, seguramente. Gracias.